Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre una interesante propuesta educativa, la educación bíblica. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. No, considero que eso es una falacia demostrable, porque no me creo nada que una persona resucite a los tres días después de estar muerto, que cambie el agua en vino. Creyente, creyente, no. Yo creo que hay algo ahí, pero no del todo. No, porque no creo en las religiones. Soy creyente porque reconozco mi limitación humana y la grandeza del universo, que sin una inteligencia superior e infinita jamás podría haber sido creada. Sí, la verdad es que sí. Leí la Biblia por entretenimiento más que nada cuando, por lo normal, cuando empiezas ahí la comunión y todo eso que te animan tus padres. Y entonces empiezas a tener ese sentimiento de querer conocer cosas, de lo que vas a dar, de lo que vas a ser. Sí, algunos pasajes para informarme, pero ya está. No, porque no creo en ella. Sí he leído la Biblia porque me interesa, porque me da ideas sobre el comportamiento humano y también por cultura histórica. Es toda cultura. Cuando miras algo, en cada sitio hay un trozo de la Biblia, siempre. Es cultura. Siempre es bueno conocer todos los puntos de vista sobre nosotros y todo lo que nos aporta la historia, pero ya está. Poca cosa más. El saber no ocupa lugar, siempre dicen. Y está bien saber un poco de todas las religiones, por ejemplo. La Biblia puede aportar a la vida del ser humano orden. El orden. El orden significa establecer principios y normas por las cuales el hombre en este mundo pueda llegar a una felicidad parcial. Porque jamás en este mundo va a encontrar felicidad. La felicidad Dios nos la reserva para el futuro. Yo a mis hijos les educaría con los pasajes de la Biblia, pero nunca con la certeza de que hay un ser superior que lo puede todo y que es el que manda del destino y todo eso. No. En la Biblia solo no, porque hay mucha gente que tiene la mente abierta y no tiene por qué solo creer en una cosa. No, porque si nos consideramos un país laico, pues se deberían respetar y que cada uno la religión, pues, diese la que él creyese que cree, ¿no? En esa religión, por ejemplo. La Biblia es la norma general que debe de inspirar todo en cuanto a se relacione con la educación. No es necesario entrar en cuestiones detallistas, sino simplemente en buscar la verdad. Y la verdad, en el momento uno la busca, está ya basándose en la Biblia. La Biblia es la Biblia. De acuerdo en que la educación no solamente es el hecho de dar conocimiento a los demás, de aportar algunas ideas, sino que la educación es bastante más profunda y lleva a una formación. De hecho, educar es formar. Entonces, la educación es como la inculcación de todos una teoría, de todos unos proyectos que se tienen en cuenta, pero más que el mero hecho de aportar ideas o datos, es también, digamos, una forma de aportar a la persona, forma de vivir, forma de poder llevar un poquito el estilo de vida. Es, digamos, pues eso, enseñarle un poquito a formarse. ¿Y a qué llamaríamos entonces el modelo educativo? ¿Qué es un modelo educativo? Claro, pueden haber distintos modelos educativos. Un modelo es una síntesis o una recopilación de esos esquemas o ideas, una ideología, que bajo unos objetivos que tú quieres alcanzar, pues le vas a transmitir a esa persona. Entonces, dependiendo un poquito de lo que tú quieres transmitirle a esa persona, vas a elegir un tipo de modelo u otro, un tipo de información y de enseñanzas para que él tome unas decisiones en base a un modelo que a ti te, en este momento, te sugiere algo. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas, digamos, cristianas, pertenecientes a distintas confesiones cristianas, sin especificar ninguna, en el mundo actual? ¿Es una cifra que podemos tener un dato aproximado? Son datos teóricos, porque en realidad, cuando una persona pertenece a alguna creencia, alguna religión o alguna iglesia, pues claro, ahí es donde tenemos más datos. Luego, el que sean practicantes o no, ahí desconocemos. Pero fijaros, hay muchísima, un porcentaje, a lo mejor un 85% de la población dice ser creyente, pero cristiana sería un tercio de toda la población mundial. Un 33% dicen ser cristianos, de distintas denominaciones. En este caso nos estamos refiriendo a una población cristiana y creo que alguna relación debe tener, para entenderlo bien. ¿Podrías decirnos qué es la Biblia para todo este sector? Sí, claro. Biblia viene de dos términos, en latín y en griego, de la palabra libros. Y en realidad está muy bien definido así, porque la Biblia es una recopilación de varios libros. En realidad hay 66 libros de todo tipo, porque hay libros históricos, libros proféticos, libros de leyes, libros de poesía, como el Cantar de los Cantares. Hay muchísimos tipos de variaciones de estos libros, que están escritos por unos 40 autores, autores también que tenían diferentes oficios en ese momento. Los hay médicos, los hay también gobernantes, reyes, que han escrito algún libro, y también hay pastores. Y todos ellos escribieron inspirados por Dios, porque Dios fue el que dio como esa inspiración, esta recopilación de libros, que principalmente alrededor de un periodo de 1500 años han sido todos ellos escritos. También esta Biblia, su principal mensaje, parece que todos estos libros están unidos, no llevan a una unidad, que es hacia Jesús, hacia Cristo, la figura principal. Entonces la Biblia, podríamos decir que eso, que es el libro de los libros, que aunque son muchos autores, han sido principalmente inspirados por Dios. Y todo con un objetivo que sería la salvación del hombre y la explicación un poquito del por qué estamos aquí, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Preguntas que siempre el ser humano se ha hecho, ¿no? Sí. Bien, bien. Si hablamos de modelo educativo en este contexto de la cristiandad, ¿hay diferencias entre un modelo educativo cristiano y un modelo educativo basado en la Biblia? ¿Qué diferencias puede haber, si las hay? Un modelo educativo cristiano, su figura principal es Cristo, independientemente de las denominaciones a las que pueda pertenecer. Pero si la figura principal es Cristo y el modelo bíblico es Jesús también la figura principal, casi no debería de existir ningunas diferencias. Tal vez yo resaltaría un poco, si queremos buscar algunas diferencias, en el contexto, sobre todo cultural y de la época, ¿no? Porque si nosotros vemos cómo era el modelo educativo en la Biblia, en ese momento, cuando Jesús nace, su modelo educativo era la familia, el hogar. Esa sería tal vez la diferencia, que en ese momento, a nivel de la cultura, pues no estaban obligados a ir a ningún colegio. De hecho, el principal colegio era el hogar, sobre todo la madre, que es donde recaía el principal peso de educar a los hijos. Y de todas las costumbres, de la labor, del oficio que tenían en ese hogar, se les enseñaba desde pequeñitos, aparte de las enseñanzas, también que en el hogar querían llevar. Hoy en día es una obligación el tener que asistir a una escuela. Una escuela donde a veces los pensamientos de los padres no son totalmente iguales a los que se enseñan en la escuela. Y entonces ahí, pues la elección de una escuela hoy en día, pues es muy importante que esté muy de acuerdo con lo que se le va a enseñar en el hogar. Entonces, tal vez eso es un poco, pues, que se ha hecho principalmente, por dar una ley también y proteger al niño para que tenga una educación. Todos tenemos derecho a una educación y se le obligue también a tener esa educación. Pero tal vez sea un poquito más cultural, ¿no? De la época, del sistema educativo, de las leyes que gobiernan en ese país. Porque en realidad un modelo cristiano y un modelo bíblico, a lo que se refieren las palabras, es lo mismo. La figura principal y tener como maestro es Cristo. Y a partir de ahí, pues todo lo que podemos averiguar con lo que nos pone en la Biblia. Muy bien. ¿Qué puede aportar al alumno de hoy día un modelo educativo basado en la Biblia? Claro, si nosotros veremos cómo es ese modelo, veríamos que es importante el ver qué es lo que se enseña. Nosotros tenemos en esa época, cuando viene Jesús, una cosa distinta de lo que se hacía en ese momento, y es que Jesús elige a sus alumnos. En una escuela tú no eliges a los alumnos. Los alumnos normalmente ya te vienen de una forma y tú les educas según la teoría, según los principios que tú quieres inculcarles. Pero cuando un alumno recibe una educación cristiana basada en la Biblia, va a recibir todas las características que el maestro tiene, que ese es Jesús, para tener luego una sociedad donde no existan características que por desgracia hoy en día tenemos, donde está la corrupción, donde la verdad no sabes por dónde aparece. Entonces, en ese momento, la educación siempre es un poquito basada en el respeto y la libertad por los demás. Muy bien. ¿Qué significa entonces enseñar desde el punto de vista bíblico? Enseñar es algo como educar, porque no solamente es dar ideas, porque educar es más formar, pero digamos que enseñar es también saber vivir en este mundo. Digamos que tal vez enseñar es, yo te puedo demostrar algo que yo vivo. Entonces, para ello, el maestro tiene que vivirlo. Cuando yo estoy enseñando algo, con el mismo ímpetu que yo puedo tener a la hora de enseñar, ellos lo van a recibir, los alumnos. Entonces, cuando yo enseño es que muestro algo de mí. Entonces, quiero enseñar alguna materia, tengo que conocerla, pero no solamente dar datos, sino que tengo que saber transmitirla y tengo que hacer que tú lo puedas llegar a vivir. Entonces, cuando hablamos de enseñar, es mostrar lo que realmente quiero en ese momento con mi ejemplo, sobre todo. ¿Cómo sería el proceso de enseñanza y aprendizaje en este modelo bíblico de la educación? Pues es el vivir cada día. Yo, cuando me pongo a ver el modelo que tenían en la Biblia, pues si te das cuenta, era una sociabilidad muy grande. Jesús no iba en un lugar, se encerraba y ahí impartía todo. Normalmente cuando estás en un colegio, yo soy profesora, y cuando tienes a los alumnos, depende qué materias estás tratando, te das cuenta que necesitas salir y enseñárselos. Porque la teoría, cada uno se puede hacer su esquema mental, pero cuando lo ve en una imagen, pues ya te dice muchas cosas. Entonces, Jesús aprovechaba sobre todo la sociabilidad y el día a día, los quehaceres del día a día, para poder mostrar todo lo que él quería enseñar en ese momento. Y sobre todo con comparaciones. A veces tenemos ideas muy complejas, pero cuando explicamos como con una parábola, con un mecanismo que va siendo un poquito más ligero, como una historia, para que acabe de entender realmente el significado, el alumno lo puede ver mejor. Entonces, yo diría que es un poquito la convivencia total. No solamente es ir y impartir, te voy a enseñar a dar datos, porque eso hoy en día, con los mecanismos que tenemos, podemos conseguirlos de cualquier forma, sino que también tenemos que enseñar a que vean esos datos, a que los hagan suyos, y a que puedan valorar y ver como una imagen de todo lo que queremos llegar, como objetivo final, para finalmente, si lo aceptan, pues que lo puedan hacer muy suyos. Digamos que, en este caso, el ejemplo es también un recurso didáctico. Yo creo que es el que más. Es el que más. De hecho, enseñar es vivir y transmitirlo. Entonces, tú tienes que tener muy claro lo que le vas a decir, tienes que tener un conocimiento, pero también, sobre todo, tienes que vivirlo. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una ideología, tienes que vivirla. Si yo te estoy diciendo una cosa, pero no la hago, queda muy frío. Y finalmente, el ejemplo, al fin y al cabo, es lo que más fuerte habla. Y sobre este asunto, ¿cómo debería ser entonces el maestro que imparte este tipo de modelo educativo? Claro. Pues el maestro debía de ser conocedor de ese modelo, vividor, obviamente, en el sentido de que si estoy enseñando un modelo educativo bíblico, tengo que vivirlo yo también. Entonces, conozco primero y después lo asigno como algo mío. Y cuando ya lo he aceptado como algo mío, entonces ya es cuando finalmente lo transmito. Pero sobre todo, yo creo que es eso, de vivencia. Y todos los valores que de ese modelo quiera que el alumno aprenda, los tengo que tener yo. Se los tengo que enseñar en la forma de su evaluación, en la forma de corregir, con la disciplina, qué metodología voy a llevar a cabo y con todos los demás elementos que forman parte de ese modelo educativo. Y si hablamos del alumno, ¿cómo debiera ser el alumno en todo este aspecto de modelo educativo bíblico? Bueno, el alumno también podríamos poner una imagen de un alumno ideal que en realidad no existe porque ¿cuántos alumnos tuvo Jesús? Jesús eligió él mismo a doce y de los doce, ¿cómo eran? Muy distintos, ¿no? Tenemos a pescadores rudos, a recaudador de impuestos, tenemos a personajes de mucho tipo, un médico, tenía varios. Entonces, en este momento tú no eliges a tus alumnos, los alumnos vienen a ti. Por tanto, ahí hay una diferencia porque cuando ellos eligen al maestro, llevan un interés especial en que ese maestro les enseñe, cuando en realidad vienen y les toca a un maestro y tú tampoco eliges a tus alumnos, tal vez esas expectativas ya no las tiene el alumno. Por tanto, yo creo que lo principal es que el alumno tenga muchísimas ganas de aprender, independientemente de cómo sea su carácter, porque después con la educación y con la enseñanza tú vas a intentar transmitirle unos valores que vas a ir poco a poco haciendo que pueda ir inculcando si es su decisión. Pero sobre todo, yo creo que es eso, que tenga ganas, que muestre un gran interés por lo que tú quieres en ese momento transmitir. Es una cuestión de voluntad por parte del alumno también. Por tanto, ahí la figura del profesor o del maestro casi es más importante que la del alumno, porque a veces el alumno viene con una imagen ya muy negativa y se ha puesto una barrera de esto no me gusta y no lo voy a aprender. Pero si le cambias esa idea, si tú consigues hacerse la atractiva y le muestras algo que empieza a tener interés y mucha más motivación, el alumno acaba haciéndolo también suya. O sea, que aquí el papel del maestro es muy importante también. Es todo un arte, ¿no? Es así, es todo un arte, ¿no? Cómo saber impartir, provocar la curiosidad para que finalmente el alumno pueda aprovecharse del sistema educativo, ¿no? Sí. Si hablásemos de la formación integral que hemos oído hablar de ella, ¿qué es? Defínemelo. Porque a veces educar hablamos solamente de conocimiento, pero una formación integral ya es de muchos más aspectos. Un aspecto socio, en este caso, pues cultural, pero también psicológico, también ético, moral, social, o sea, no solamente es yo te voy a dar unos conocimientos de algo, sino yo te tengo que dar muchos conocimientos en todos los aspectos de tu vida para que cuando llegues a una situación tú puedas saber resolverla y tú puedas vivir bien dentro de una sociedad donde no es fácil. Entonces, una formación integral no es solo formarme en un aspecto, sino es un todo, es formar en todos los aspectos. Aparte de darte información teórica, es sobre todo, pues, unas ideas y unas pautas para que tú puedas vivir con todos los problemas que te vienen en este mundo. ¿Qué papel juegan en este modelo bíblico del que estamos hablando conceptos como la dignidad, el respeto, la igualdad, la convivencia? Bueno, son conceptos muy amplios, ¿no? Yo resaltaría de todos ellos lo que Dios dice a causa, en este caso, a favor del hombre, y es que Dios pone al hombre a un nivel donde todos estos elementos se exaltan y es que nos llama hijo de Dios. Cuando el hombre realmente ya estamos en una situación que está bastante decaída, Dios lo eleva otra vez. Entonces, cuando nos llama a todos, sin importar sexo, cultura, religión, creencias, físico, sin nada más, nos pone en el mismo nivel, todos estos valores tienen que estar ahí en ese modelo educativo. Entonces, por ejemplo, la igualdad. Dios trató a todos por igual. Daba lo mismo si una persona en este momento ante esa sociedad en la que él vivía estaba siendo rechazada. Pues la mujer adúltera, pues el ladrón, como zaqueo, que había estado recaudando un montón de dinero y para él solo. Dios, finalmente Jesús, lo que quería era tener un encuentro con ellos y ponerlos en el mismo nivel en el cual, desde la creación del mundo, tuvo para todos el hombre. Entonces, es una igualdad de que todos somos iguales. Es también un respeto porque nos debemos de respetar todos. A veces queremos imponer una idea y ante una situación o incluso en un aula con los alumnos, el profesor, pues quiere imponer a veces una idea que él tiene y no nos damos cuenta que somos todos seres pensantes y que justamente las dudas o las preguntas cuando nos vienen, incluso las críticas, pues claro, las debemos asumir de que realmente es una persona inteligente que se está planteando lo que estás diciendo. Entonces, el respeto es importantísimo. Respeto a todos, pero sobre todo también el querer servir a los demás. Cuando tú realmente estás respetando, teniendo por igual a todos, tú en realidad es un gozo servir a los demás para poder ayudar. Entonces, todos estos valores, Jesús finalmente es como una, lo resume en una palabra que dice que como los hombres, como los demás quieras que se porten contigo, pórtate tú también con los demás. Es un poco como que haz tú con los demás lo mismo que te gustaría que hicieran contigo. Entonces, con todos estos elementos, Dios lo que quiere es que en realidad aquí estamos todos para ayudarnos. No es una competición como la sociedad nos dice, compite por un puesto de trabajo, compite por ser el mejor, compite... No, al final, la situación nos obliga casi a enfrentarnos y Dios no quiere eso. Jesús cuando vino aquí, él era el rey de reyes, el que podía haber hecho todo, sin embargo, viene con un modelo y el modelo es yo estoy aquí para ayudaros. Para lo que no entendéis, pues explicaroslo, pero sobre todo con mi ejemplo para demostraros que podemos vivir una vida muchísimo mejor, ¿no?, con todos estos valores. ¿Qué papel juega entonces para asumir los retos de este modelo de aprendizaje, este modelo bíblico? Por ejemplo, ¿qué papel juega la perseverancia o la responsabilidad? Esto es muy importante y es prácticamente lo que hoy cuesta mucho, porque con una perseverancia en lo que yo creo debo de seguir adelante a pesar de todos los inconvenientes que me vengan, yo debo de seguir luchando sobre todo por mis creencias. Entonces, Jesús lo dijo también, ¿no? Vais a sufrir en este mundo, pues es complicado, vais a tener muchos problemas, pero yo os animo a seguir adelante porque yo estoy con vosotros. Entonces, con ese modelo educativo bíblico, Jesús lo que te está animando es a que sepas solucionar tus problemas, sepas por lo menos a enfrentarlos y sigas adelante con un objetivo porque no estás solo. Hoy en día, esto casi los jóvenes tienen un poquito más de problemas porque cuando no tienes ningún valor ni ningún objetivo y la vida te está tratando muy mal, ¿qué significado le ven ellos a seguir adelante? Entonces vienen con sus frustraciones y caen en problemas como las drogas porque te ayuda a olvidar y finalmente, pues aparece por desgracia también el suicidio, ¿no? Y esto es también a veces porque no hemos llegado a saber afrontar. Cuando yo tengo una ideología, cuando yo tengo un pensamiento, ¿debo de seguir adelante con ello? Siempre y cuando no me demuestren que estoy equivocada o que lo estoy haciendo mal. Pero deberíamos seguir adelante y quitarnos esas frustraciones para poder llegar al objetivo final y eso es el saber vivir, el saber tener unas ideas que es lo que nos vamos formando poco a poco pero cuando ya tomo mis decisiones, el seguir adelante aunque parezca que voy contracorriente y esto Jesús lo hizo perfectamente, ¿no? En esa sociedad en la que vino tan machista y tan difícil incluso se enfrentó a los grandes líderes religiosos pero porque no estaban, no conocían realmente lo que Jesús les estaba enseñando y sobre todo es que no conocían las escrituras. Ella le dijo muchas veces estáis equivocados porque no conocéis las escrituras si las conociérais veríais que lo que decís no tenéis razón y que Dios tiene mucho poder. Entonces, a veces nos hacen falta que nos digan que estamos equivocados y debemos de asumir pues que no estoy bajo la línea correcta pero cuando mi línea la elijo yo y quiero seguir ella nadie me debería en este caso de quitar de mi camino si no estoy en este caso claro afectando a nadie, ¿no? No es sencillo este modelo educativo Es difícil, es difícil más cuando vas contracorriente, ¿no? Sí, por eso la sociedad para nada ayuda a que el modelo educativo del que estamos hablando se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo debiera ser el adulto resultante de una educación basada en este modelo bíblico de educación? ¿Qué figura de adulto en la sociedad podemos vislumbrar siguiendo este modelo de educación? Fíjate, Jesús no nos da el modelo porque él es el modelo y tampoco nos dice cuáles son los elementos que tenemos que tener mucho en cuenta porque en realidad su modelo ya nos deja en claro todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que un adulto que lleve este tipo de que haya tenido este tipo de educación debe ser un reflejo de la vida de Cristo. Muy bien, muchas gracias María José por estos comentarios tan útiles para nuestra sociedad y te agradecemos tu presencia aquí en el programa. María José es bióloga, lo hemos dicho antes, es profesora dedicada a la docencia y te agradecemos muchísimo tu presencia. Nada, yo estoy encantada siempre de estar aquí con vosotros. Muy bien, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos al espacio en pocas palabras. Gracias por ver el video. Bien, nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas y propuestas para futuros programas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hopmedia.es Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!